Dame la luz para entender Y dame un poco de tu ser No necesito más que tu calor Para sentirme mucho mejor Cuéntate si vas a ver Que en un segundo todo brilla Las sombras van de salida Cuéntate si vas a ver Que en un segundo todo brilla Las sombras van de salida Ya sé que el dolor está de más Y más de tu color estalla En las estrellas Y mira, ven No tengas miedo de perder Un poco de lo que te emana Hasta tierra A veces no es tan fácil seguir el camino Pero no tengas miedo que ya todo va a estar bien Cuéntate si vas a ver Que en un segundo todo brilla Las sombras van de salida Cuéntate si vas a ver Que el viento corre Que el viento corre, el tiempo vuela Vuela con todas tus fuerzas Ya sé que el dolor está de más Y más de tu color estalla En las estrellas Y mira, ven No tengas miedo de perder Un poco de lo que te emana Hasta tierra Siente el alma volar Y deja que tu corazón Demuestre la razón Para seguir camino en solar Y yo pegaré en espiral Al centro del amor Siente el alma volar Y deja que tu corazón Demuestre la razón Para seguir camino en solar Y yo pegaré en espiral Al centro del amor Siente el alma volar Y deja que tu corazón Demuestre la razón Para seguir camino en solar Y yo pegaré en espiral Al centro del amor Y yo pegaré en espiral Al centro del amor Y yo pegaré en espiral Al centro del amor